Diputada, hay un tema que hoy está dominando la discusión en la legislatura bonaerense y tiene que ver con la ley de paridad de género, es decir, que hace la misma cantidad de varones y mujeres en la lista de candidatos a diputados, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. Hablando de desigualdad estamos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos propiciando la ley, acompañando la ley que ha sido presentada por la gente del Frente Renovador y que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, acompañando estos derechos igualitarios que tenemos las mujeres de integrar las listas en las representaciones políticas. Y esto no es de ahora, o sea, estamos cumpliendo 200 años de la independencia, 33 años de la democracia y 25 años de la primera ley que establece el derecho a la mujer a ocupar cargos. Entonces es tiempo de que en las mismas condiciones las mujeres integremos esas listas. Ahora, diputada, ¿puede ser que esté condicionada la aprobación de esa ley? De hecho, no, otra, la que tiene que ver la del blanqueo de capitales para la provincia de Buenos Aires, que se habilite desde ahí, a que se apruebe la ley de igualdad de género en la provincia de Buenos Aires. O sea, que una ley muy importante, de hecho, Massa dijo que es la llave para que funcione el blanqueo de capitales, es que se apruebe la cuota, digamos, el capítulo que le pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Es que esté una cosa atada a la otra? Mirá, lo que yo tengo entendido es que hay sesión la semana que viene, se van a tratar los dos temas, así que no sé. Hablando de blanqueo, la situación es la siguiente, Massa apoya esta ley de paridad, de género y demás, es un proyecto emblema de Malena Galmarini, que se habla que posiblemente sea candidata el año que viene, y condicionó, quería que se tratara hoy, el oficialismo no quería que se tratara hoy, no, hoy no, ayer hubiésemos tenido sesión, de todas maneras, yo te cuento, Sergio Massa fue el único candidato donde propuso por primera vez la paridad 50-50, Sergio Massa colaboró desde el inicio con el gobierno, votamos todas las emergencias que la gobernadora decida, no nos puede decir que nosotros estamos condicionando una votación por otra. No se está discutiendo la paternidad, perdón, no se está discutiendo la paternidad del proyecto, de ninguna manera. No, a mí no me importa la paternidad, lo que digo, lo que digo. Lo que digo, sí, lo propuso a principio de año, se reunió incluso con Pichetto para extender esta idea a la Corte Suprema y a otros ámbitos, no solo en el Congreso de la Nación. Lo que se está discutiendo, si esto es parte de un plan canje, si el masismo está condicionando su apoyo a la ley de blanqueo, a que el macrismo dé lugar a la posibilidad de esta ley de paridad de género. Con todas las leyes que hemos aprobado para la gobernadora, ¿vos te parece que nosotros en esto nos podemos oponer con ese juego? Imposible, jamás, hemos votado, pero emergencia de todo color que se te ocurra. Bueno, le va a crecer la nariz, le va a crecer la nariz porque paro en la constitución. Nunca nos hemos levantado, hemos dado el debate y cambiemos una, la virtud que tiene es darte el debate dentro de la Cámara y de recién todo. Pero esto es parte de la negociación. Diego, por fuera de la legislatura bonaerense, ¿cómo se ve de afuera siendo mujer dirigente sindical en la propuesta que se está debatiendo? No, mira, siempre que haya mecanismos para propender mayor igualdad y en el acceso a los cargos de todo tipo es muy bueno. Nosotros, yo estoy en un sindicato de la industria del gas, soy la secretaria adjunta, así que debo decir con orgullo que mi sindicato, que además es mayoritariamente de hombres, ha valorado también el trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de ver paridad en los sindicatos, prontamente? Mirá, hay que ver, porque también vos tenés algunos sindicatos que por la actividad que realizan, tal vez tenés una cantidad de mujeres, pero me parece que es una cuestión, bueno, por ejemplo, es un caso, me parece que es una cuestión interesante a destrabar y todas estas cosas pueden ir ayudando, porque además no es que las mujeres debemos ocupar los lugares solo por ser mujeres, porque tampoco se trata de eso. Hay que reconocer que habemos innumerable cantidad de mujeres en un montón de ámbitos que la verdad pensamos, tenemos propuestas, militamos, actuamos y también merecemos ser reconocidas en esos espacios que muchas veces se digitan de forma machista. Así que desde ese punto de vista, no solo nosotros estamos a favor de que estas cosas se desarrollen, sino que en el caso por lo menos de mi sindicato, es un sindicato que ha dado bastante lugar a esto. Mirá, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Por favor.